del proyecto binacional de recuperación del parque Los Sauces en playas se imparten talleres comunitarios de construcción con botellas jóvenes de diferentes colonias están aprendiendo a construir con basura la idea es que lleven este nuevo oficio a sus comunidades y puedan beneficiarlas con proyectos que centran la construcción en botellas rellenas de basura inorgánica bueno, ponemos las botellas que no pasan de un nivel que está aquí y como agarras igual para ponerlas arriba y luego echarle el cemento y taparle estas orillas para que no se mire como parte de este proyecto se pintó ya este mural que refleja un solo medio ambiente a ambos lados de la frontera